Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de Matemáticas II para Administración de Empresas de la Universidad Regional de Guatemala en su sede de Escuintla. Vamos a dar inicio, entonces, y vamos a hacer un breve repaso. Bueno, hoy nos toca ver unos temas que se llaman permutaciones y combinaciones. Este tema, más que sea matemático, son temas estadísticos, ¿sí? Les pregunto, ¿en estadística 1 hubieron permutaciones y combinaciones, chicos? ¿Qué pregunto, ingeniero? ¿En estadística 1 hubieron permutaciones o combinaciones? Sí, yo creo que sí. No se recuerdan. No. Yo creo que no. Algunos creen que sí, otros creen que no. Bueno, no hay problema. Bueno, ¿puedo escribir por aquí un número? A ver, ¿qué número es ese? Cinco. Ajá, pero tiene un símbolo a la par. Cinco factorial. Muy bien, cinco factorial. El factorial es el mismo símbolo del cierre de los signos de admiración, ¿verdad? Es una línea con un puntito abajo, ¿sí? ¿Qué significa ese número cinco factorial? Matemáticamente hablando, ¿verdad? O el factorial, ¿qué significa el factorial? ¿Nunca lo han escuchado? Que el número cinco va a ser multiplicado por cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Así como lo dijo Chris Derling. Gracias. El factorial es un valor de una sucesión de números inferiores al número que tengo. Por ejemplo, si este es cinco factorial, el número cinco factorial es cinco por cuatro, por tres, por dos y por uno. Vamos a buscar aquí una calculadora. Yo puse aquí, ya tenía una calculadora que la vimos con sus compañeros de estadística. Bueno, si ustedes tienen esta calculadora, pero me da igual porque la imagen está chiquitita. Vamos a ver, una que esté grande. Esta podría, bueno, ahí. Ustedes tienen esa calculadora. Si no la tienen, pues es muy parecida, ¿verdad? Es muy parecida a la que se está presentando ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno. Busquemos el factorial. ¿Dónde está el factorial? Ya lo vi. Está acá, ¿ve? ¿Ya lo vieron ustedes? Ya. Tiene una X y tiene un signo de admiración de cierre. Bueno, escriban cinco, presionen Shift y ese botón y les va a tirar una respuesta. ¿Qué respuesta les dio? 120. Les dio 120. Ahora, háganlo a piecito. ¿Sí? Cinco por cuatro, por tres. Ah, bueno, aquí me hizo falta el dos, me comí el dos. Cinco por cuatro, por tres, por dos y por uno. Y debería, debería darle 120, ¿verdad? Cinco por cuatro, veinte. Veinte por tres, sesenta. Sesenta por dos, 120. Y ciento veinte por una, 120. ¿Sí? Pues eso significa factorial. Ahora, ¿qué sucede si yo les digo? Diez factorial. Diez factorial. ¿Qué significa eso? Que va a multiplicar al diez por los números inferiores a él. ¿Cuánto le dan a la calculadora? Tres millones seiscientos veintiocho mil ochocientos. Guau. Número grande, ¿verdad? Lo estoy escribiendo acá. Y eso sería el diez factorial. Bueno. Voy a seguir con esta clase. Pues resulta que podemos tener algunas operaciones con factoriales. Se los voy a enseñar así rapidito. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener diez factorial dividido seis factorial. Lo más fácil es agarrar en la calculadora y poner diez factorial dividido seis factorial y les va a dar la respuesta. Pero nosotros aquí podemos hacer un arreglo matemático. Si no tuviéramos la calculadora y podríamos decir diez por nueve por ocho por siete. Y ojo acá. El número que me toca es seis. Pero ya no voy a seguir para abajo, sino que en vez de seguir para abajo, voy a poner el factorial. ¿Por qué? Porque vean lo siguiente. Seis factorial arriba y seis factorial abajo se transforma en uno. ¿Sí? Entonces, la respuesta a esa operación, solo permítanme, vamos a hacer silencio. Fernanda dejó conectado el micrófono y el teléfono por un lado probablemente. Y otra vez. No, no, aquí estoy. Ah, bueno, me ayuda ahí apagando su micrófono. Perdón, no me di cuenta. No, no, no se preocupe, estoy bromeando. Es que el problema de que si yo les pongo silencio, después no pueden hablar. Por ejemplo, si tienen una duda, ya no pueden hablar si yo les doy silencio. Entonces, por eso es que les pido de favor que lo pongan en silencio. Bueno, la respuesta a esto sería diez por nueve por ocho por siete. Lo voy a hacer yo acá. Diez por nueve por ocho por siete. Es cinco mil cuarenta. ¿Sí? Y si ustedes lo ponen en su calculadora, también les va a dar la misma respuesta. Inténtenlo, por favor, y me dicen si les da igual. Sí, da lo mismo. Sí. Bueno, entonces, ya que entendemos que es el factorial, vamos a entrar a ver el tema del día de hoy. Este tema, como les comentaba, probablemente no lo vayan a encontrar en los libros de matemáticas. Lo vamos a encontrar más probablemente en los libros de estadística, porque es un tema más de estadística. Pero, bueno, es importante porque está dentro de la guía. Vamos a empezar con las permutaciones. La permutación es un conjunto de elementos en una disposición de estos dichos elementos teniendo un orden que nos va a dar un número de permutaciones. Bien, ¿sí? Esta es la fórmula. Sí, por favor, cópienla ustedes ahí en su cuaderno. Bueno. Y vamos a resolver algunos ejemplos para ir viendo. ¿Sí? Ejemplo número uno. Me dice, ejemplo uno. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 dólares al primer lugar y 100 dólares al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios del primer y del segundo lugar? Bueno. Para ello, voy a utilizar la fórmula de permutación. ¿Qué es la fórmula de permutación? Lo que me va a decir es... ¿De cuántas formas pueden haber ganadores? ¿Sí? Eso es lo que trata de decirme. Pero yo tengo que asignar los valores a N y a K. Bueno, N va a ser el total de los individuos que van a participar en el concurso. Que en este caso es Eduardo, Carlos y Sergio. Son tres. Y K, digámoslo de alguna manera, es... La palabra tal vez... La palabra es combinación, pero no hemos visto todavía la combinación en este tema. Así que... Pero es combinación. Bueno, ¿cuál es la combinación de los ganadores? A ver. ¿Qué número es en la combinación en K? K es 2. K es 2. Muy bien. ¿Por qué es 2K? ¿Por qué? Porque dos ganadores, primero y segundo lugar. Exactamente. Porque voy a tener dos ganadores. El primero y el segundo lugar. Y en base a eso, entonces, yo ya hago mi formulita. Y digo... Bueno. Que la permutación de K... Y N... Va a ser igual... A N factorial. Que N es 3. Dividido la resta de 3 menos 2 factorial. Esto sería... Menos 3 por 2 por 1. Y aquí me quedaría 1, ¿verdad? La respuesta... Es 6. Vamos a ver... Sí. ¿Por qué 6 formas, chicos? Escribamos aquí la combinación. Por ejemplo... Puede ser que los ganadores sean Eduardo y Carlos. O que sea Eduardo y Sergio. ¿Sí? Puede ser también... Que sea Carlos... Y Eduardo. Que sea Carlos... Y Sergio. Y Sergio. O que sea Sergio y Eduardo. O que sea Sergio... Y Carlos. Esas serían las 6 combina... Las 6 respuestas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora alguien me va a decir... Ingeniero, pero ahí solo van a haber 3. Conceptualmente sí. Estadísticamente no. ¿Por qué? Porque el orden de los factores sí va a afectar aquí el producto. Digamos... Carlos 1... Perdón. Eduardo 1er lugar y Carlos 2. Eduardo 1ero y Sergio 2. Carlos 1ero y Eduardo 2. Carlos 1ero y Sergio 2. Sergio 1ero y Eduardo 2. Y Sergio 1ero y Carlos 2. Y si se dieron cuenta... En ninguna de todas las respuestas se repitió que alguien fuera el primer lugar o que alguien sacara el segundo lugar. No sé si está claro esta parte de que es una permutación. Sí, en el caso de las combinaciones sí se tiene en cuenta cuando hay comunes, ¿verdad? Pero acá únicamente importa el orden. Sí, ahorita vamos a las combinaciones. Ahorita solo vamos... Solo estamos viendo permutación de momento. ¿Alguien más? ¿Una duda? ¿Una duda? ¿Alguien más? 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 Ahora vamos a ver las combinaciones. En las combinaciones no tenemos en cuenta el orden, ¿sí? Y se parece mucho a la fórmula de permutación. Digamos, es muy parecida, solo que se va a agregar al final nuevamente el factorial de K. Voy a copiar esta fórmula. Ah, bueno, voy a copiar el texto primero. Y le voy a poner aquí problema 2. Ahora voy a copiar aquí la formulita para tenerla. Bueno, veamos este problema. Dice, un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. Se parece más a una ensalada rusa. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada utilizando solo dos ingredientes? Bueno, aquí sí me pide la combinación. ¿Por qué? Porque solo voy a utilizar dos. ¿Cuánto es N? Es cuatro. Es cuatro, muy bien. ¿Por qué? Porque tengo cuatro verduras. ¿Y cuánto es K? Dos. Va a ser dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Al final yo estoy poniendo la restricción que únicamente sea con dos ingredientes. Entonces voy a ingresar valores. Esto me va a quedar cuatro. Y aquí esto me va a quedar cuatro menos dos factorial. Dos factorial. Me quedaría así. Alguien puede decir, ingeniero, simplifiquémoslo para no utilizar la fórmula. Hagámoslo. Cuatro por tres por dos factorial, ¿verdad? Cuatro menos dos, me queda dos, me queda dos factorial por dos factorial. Un dos factorial arriba y un dos factorial abajo. Se vuelve en uno. Y me queda esto cuatro por tres. Y me quedaría solo un dos factorial. Dicho de otra manera, me quedaría cuatro por tres y esto me quedaría dos por uno. Cuatro por tres es doce. Dos por uno es dos. Y la respuesta es seis. ¿Qué me dice ese seis? Bueno, ese seis lo que me está diciendo es que tengo seis combinaciones para hacer. Ahora bien, me va a bocear. Aquí en vez de la K, tengo que poner el dos. Y aquí en vez de la N, tengo que poner el cuatro. Ahora, necesito que utilicen su calculadora. A ver, ¿tienen su calculadora a la mano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí la tienen? Sí. Va. Nuevamente, voy a utilizar esta de referencia. Si se dan cuenta, la permutación está aquí arriba de esta X. Me dice N, P, R. Y la combinación está la par. N, C, R. ¿Sí? Las variables son diferentes, ¿verdad? Porque aquí tenemos K, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a seguir el patrón que nos está dando la calculadora. Ahora, primero tengo que escribir N, que es cuatro. Luego presiono Shift y el símbolo de la división. Y voy a escribir ahora K o R. ¿Sí? Que haría cuatro C2. ¿Ya lo tienen? Y le dan Enter y me dice cuánto les queda. ¿Cuánto les quedó? Seis. Quedó seis. Ah, el de arriba de la permutación. Se me olvidó hacerlo en la calculadora. Háganlo ustedes en la calculadora. Yo también lo voy a hacer acá. Tres. Permutación. Dos. ¿Cuánto les quedó? Igual seis. Igual seis. Entonces, se dan cuenta, la calculadora nos da el resultado también, ¿verdad? Nosotros aquí lo estamos haciendo con fórmula. Y en la calculadora, pues, también nos da el resultado de una manera más rápida. Lo único es que tenemos que estar seguros de las variables, porque si no estamos seguros de las variables, sí nos va a perjudicar. Ahora, analicemos de qué formas en las combinaciones se puede hacer la ensalada. Bueno, puede ser tomate, zanahoria. Puede ser tomate y papa. Puede ser tomate y brócoli. Puede ser también zanahoria y papa. Puede ser zanahoria y brócoli. O puede ser papa y brócoli. Y brócoli. Y brócoli. Veamos. Una opción, dos opciones, tres opciones, cuatro opciones, cinco opciones y seis opciones. Y les hago una pregunta. ¿Cuál de las seis opciones se repite? ¿Cuál de las seis opciones se repite? ¿Cuál de las seis opciones se repite? Ninguna. Y de esa manera yo me cercioro que son seis combinaciones, porque si alguien me dice, mire, brócoli y tomate, pero esa ya la tengo aquí, ¿verdad? Porque aquí en las combinaciones ya los factores, digamos, ya no interesan tanto como unas permutaciones. Aquí la combinación, pues ya. Este puede estar de primero, de segundo, no importa, pero sigue siendo lo mismo. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Permítame porque me envió un mensaje a uno de ustedes con otro tipo de calculadora. La voy a proyectar, mi estimado. Espérame, la voy a proyectar aquí. Es una Casio FX-350. MS. La Mara Salvatrulla. Para, compañero, para vos. Aquí está, mira. Aquí está la combinación. NCR. Y la permutación está arriba con CHIF. ¿Sí? Que no logro visualizar, pero es NPR también, ¿verdad? Supongo que ahí es. Y con esa calculadora, pues ahí estarían esos botones. Prueben los que tengan esta calculadora para poder verificar, ¿verdad? Bueno, vamos con el siguiente. Y dice, se va a programar un torneo de ajedrez para 10 integrantes del club. ¿Cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará con cada uno de los demás partidos sin revancha? A ver, estamos entendiendo. Yo no. Bueno, estamos entendiendo lo que nos está diciendo el problema. Es una combinación. ¿Sí? Bueno, puede ser N y K o N y R, cualquiera de las dos. Bueno, ¿cuánto es N? ¿Cuánto es K? ¿Cuánto es K? ¿Por qué cinco? ¿Por qué deben de haber cinco partidos? ¿Por qué deben de haber cinco partidos? ¿Están de acuerdo ustedes, chicos? En el silencio dice mucho acá, ¿verdad? No te escucho. ¿Escucho ahí? Ahí más o menos. Ah, pues serían nueve partidos, porque son 10 integrantes y cada uno tiene que jugar con cada uno de los restantes. Ah, por ahí va la respuesta. Sí, a ver. Son 10 integrantes. ¿Ok? Sí, si se van a jugar partidas de ajedrez, digamos, cada juego va a estar dado de dos personas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, digamos de alguna manera, el subconjunto va a ser de dos. ¿Ya? Como no van a haber revanchas, las combinaciones se van a ir ampliando. Veámoslo aquí. ¿Sí? La combinación, aquí va a ser dos. Hazlo ustedes en su calculadora, por favor, para que sea rápido. Bueno, que yo lo escribo aquí, ustedes ya tienen la respuesta. ¿Cuánto les quedó? Cuarenta y cinco. O sea que van a tener cuarenta y cinco combinaciones, ¿verdad? De ese partido. Analicemos por qué. Bueno, esto está dado porque... Si no hay revancha, digamos, voy a poner aquí un ejemplo con ustedes. Vamos a ver... Por ejemplo, Ángel y Cindy. ¿Sí? Están jugando los dos y pierde Ángel. ¿Sí? Eso quiere decir que Ángel ya no va a tener revancha con Cindy. Pero si va a tener revancha, por ejemplo, con Dayana. Va a tener otro partido con Dayana. Y así sucesivamente. Entonces, si tengo diez y las combinaciones son de dos, ¿verdad? Porque el partido es de dos. ¿Pueden perder ustedes cinco partidos sin tener revancha? Como pueden perder cinco partidos, pueden jugar cuarenta y cinco partidas. Esa sería la respuesta. ¿Estamos bien? Ahora, ahora haciéndola en la calculadora, ¿cómo sería? Diez. Y apachás, la C. Y dos. Diez, C y dos. ¿Cuánto te da ahí? Ahí está, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Y es que yo presionaba primero la C y luego el número. Ah, no, no, no. Primero va N. Después va la letra y después va K o R, ¿verdad? Como queramos llamarlo. Ok, gracias. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda que tengan? Otro, otro, otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito más complicado. Ya el nivel de dificultad va subiendo conforme van aumentando los problemas o conforme se van poniendo. Así que, eh, nos vamos, lo vamos a ver. Permítanme, esto lo voy a conectar a mis autífonos. Dice, considera un grupo de diez estudiantes, de los cuales cuatro son mujeres y seis son hombres. De acuerdo con esta información, determine el número de formas que se puede elegir un representante del grupo. Vamos a ir paso por paso. Solo denme un momento porque me están aquí haciendo una pregunta de una calculadora también. Acá no... Acá no... 7.30... Espérame, se lo voy a buscar. Es esta, ¿verdad? Es esta la calculadora. Fernando, ¿es esta la calculadora? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. 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 Nueva hora. Adelante. Sí. No.... Gracias. 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 Ah, ok. Vamos a buscar aquí el botoncito. Fíjate que yo no lo veo. Vamos a ver. Me imagino que es este, fíjate. Este PRB. Pero tendría, tendría que ver cómo es que sale, vos, porque no, así, por la imagen, no sé. Apache ese botón que te sale y me decís. Poné NPR, NSR. Ajá. PR es la permutación y CR es la combinación. Ahí estarían los botones. Ahí estamos, va. Ok, gracias. Bye. Bueno. Vamos a ir, entonces, inciso por inciso para ir resolviendo este problema. Bueno. En el inciso A. Sí. Únicamente me, eh, me están pidiendo, eh, una persona porque solo me piden un representante del grupo. Aquí, eh, voy a coger la fórmula para no, me puedo olvidar, ¿verdad? Y puedo poner ahí otro valor. N. Aquí va a ser diez. Sí. Pero K va a ser aquí una persona porque solo me están pidiendo un representante. Entonces, háganlo ustedes rápido en su calculadora y me dicen cuál es el resultado. Es diez. Es diez. Perdón. N es diez. A diez les quedó. Sí, diez. Ok, gracias. Es que pensé que me estaba preguntando por el valor. Disculpen. Sí, da diez. Diez formas. Me quedan diez formas. Me quedan diez formas. Porque si va a ser solo un representante del grupo, puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser fulanito, puede ser menganito, puede ser berindacio, puede ser cualquier persona, ¿sí? Y son diez estudiantes, entonces puede ser de diez maneras, ¿verdad? Ahora vamos con el inciso B, porque este sí está un poquito complicado. En el inciso B, me pide el número de formas que se puede elegir un comité de tres miembros. Pero en ese comité debe de haber una mujer por lo menos, ¿verdad? Una, por lo menos en alguna combinación debe haber alguna mujer. ¿Qué quiere decir eso? Como me dice al menos, puede ser que haya una mujer, puede ser que haya dos mujeres, o puede ser que la representación sea totalmente feminazi, ¿verdad? Ah, no, no es esa palabra, es feminista, perdón. Donde sea totalmente feminista y sea de tres señoritas, el comité. ¿Sí estamos claros con esto? ¿Sí estamos claros con esto? Voy entonces a iniciar, voy entonces a iniciar, a formar los comités, pero en donde participe una mujer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Aquí voy a, voy a tener que multiplicar mis combinaciones. Ahorita les explico por qué. Primero voy a decir que voy a tener una combinación en donde voy a tener una mujer, pero el total de mujeres ¿cuánto es? Son cuatro. Son cuatro. Cuatro. Vale. Pero como aquí tengo que hacer una mezcla, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar por la otra combinación. Si ya tengo una mujer en el comité, entonces ¿cuántos hombres van a estar en ese comité? Serían dos. Serían dos. Serían dos. ¿Y cuántos hombres hay en el total de la muestra? Seis. Seis. ¿Sí? Quiere decir entonces, háganlo ustedes ahí con su calculadora, yo lo voy a ir haciendo aquí paso a paso, me quedaría 4 factorial para el primero, dividido 4 menos 1 factorial por 1 factorial. Y eso lo voy a multiplicar por 6 factorial, dividido 6 menos 2 factorial, 2 factorial. ¿Cuánto les quedó? 60 formas, ¿verdad? Sí, 60. Entonces, si deseamos armar un comité bajo estas condiciones, vamos a tener 60 formas para poderlo hacer. Ahora bien. Si el comité está integrado por dos mujeres, voy a copiar todo esto, pero lo voy a ir borrando. Solo es para ir, para que no tenga que estar copiando tanto. Ahora bien. Si tengo dos mujeres, aquí va a ser 2. Pero, en hombres ya no va a ser 2 aquí, sino que ¿cuántos van a poder estar en el comité? Va a poder estar 1. 1. Entonces, aquí voy a modificar. Quedaría 2, quedaría 2, quedaría 1 y aquí quedaría 1. ¿Cuánto les queda eso? Háganlo ahí en su calculadora. 36. 36. Formas de armar un comité tenemos, estando 2 mujeres y un hombre. Ahora, ¿qué sucede? Si la totalidad del comité fueran mujeres. Entonces, aquí van a ser 3 mujeres, pero ¿cuántos hombres van a estar en el comité? Cero. No va a haber ninguno. Entonces, aquí va a ser 3, aquí va a ser 3, aquí va a ser cero, y aquí va a ser cero. De tal manera que va a desaparecer esta combinación, ¿verdad? ¿Cuánto les quedó? 4. Entonces, la respuesta no es ni 60, ni 36, ni 4. ¿Cuál es la respuesta? Porque aquí lo que me están preguntando es el número de formas que se pueden elegir 3 miembros en donde al menos 1 sea mujer. La respuesta sería 60 más 36 más 4. Eso es 100. ¿Qué formas tendríamos de armar el comité bajo estas condiciones? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? 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 Bueno, este... No sé si tienen dudas, comentarios, sugerencias. Compañeros. Bueno chicos, entonces, este ha sido el curso de hoy, entonces, tenemos nada más estos temas, yo espero que los hayan aprendido, y lo único que estaría pendiente entonces sería que realicemos un ejercicio. Ok, yo se los voy a subir ahí al Classroom, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, gusto en saludarlos entonces, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, Enge, nuevamente. Sí, ya. Gracias. Gracias. Gracias.